Usted sabe que en este tiempo estamos hablando de restauración, de que el Señor nos estableció con muchas bendiciones y cuando el hombre cayó perdió muchas de esas bendiciones y Dios comenzó a restaurarnos y en este tiempo vas a ser restaurado. El Señor está intercediendo por nosotros y una de las cosas que está intercediendo es que seamos restaurados en la imagen que perdimos, en el carácter de Cristo, en la santidad que nos dio, restaurados en todas las cosas. Hay gente que será restaurada en su salud, otros que serán restaurados en su economía, otros que serán restaurados en sus familias, pero hoy Dios te está por restaurar en algo que no sé si te diste cuenta que necesitas restauración. Eso para usted y para usted que está mirando en directo. Necesitamos restauración. Mire, le voy a leer un pasaje donde el Señor le hace una corrección a un grupo de cristianos que son muy parecidos a usted porque tiene todas las características del buen cristiano y cuando termina de dar la lista es como diciendo a este no hay nada que corregirle y sin embargo dice tengo algo contra ti. Dice Apocalipsis capítulo 2. Yo conozco tus obras, o sea que Dios sabe lo que estás haciendo y tu arduo trabajo y paciencia. Dígame si no se parece a usted que es trabajador y esforzado en las cosas de Dios y que no puede soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido pero has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Uy, escuche eso. Ese es un cristiano que hay que aplaudirlo, no hay que corregirlo. Trabaja arduamente, se esfuerza, no retrocede, ama a Dios porque dice has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Muchos dicen Señor yo soy esa clase de cristiano, no tengo nada que ajustar. Sin embargo el Señor le dice pero tengo algo contra ti. ¿Contra un cristiano así? Sí, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Y qué es eso del primer amor? Los cristianos que experimentaron a Dios o tuvieron experiencias espirituales con Él saben lo que es el primer amor. Es como una pequeña locura que uno le agarra cuando conoció al Señor. ¿No le pasó a usted? Cuando uno conoce al Señor, cambia, se vuelve como el joven cuando se enamora mucho. Vio que tropieza y cuando tiene que hablar no sabe qué decir. Es como que uno se enloquece con Dios. En ese primer amor uno vive varias experiencias muy especiales. La salvación y la relación con Dios se te vuelven algo absolutamente del día, del momento, de hoy. Todo el tiempo estás consciente que sos un hijo de Dios que acaba de ser perdonado. Yo me acuerdo los años de esa primera etapa de mi primer tiempo de conversión. ¡Wow! ¡Qué cosa especial cuando pude aceptar en mi corazón a Cristo! Cuando lo experimenté a Cristo, cuando lo experimenté a Él y cuando podía decir Dios es increíble. Y a veces salía a trabajar manejando la camioneta de mis padres y iba diciendo en el camino, fui perdonado, fui perdonado, fui santificado, soy hijo. ¿Qué te pasa que tenés esa cara? ¡Soy hijo! Y me miraban así como, ¿qué le pasó? Cuando uno está en ese primer amor, uno tiene una comunión especial con Dios. La relación con Dios no es la misma que la de los que ya están envejecidos en la relación cristiana. ¿Sabe qué? El cristiano quiere orar, quiere ayunar, quiere todo. Ora cada rato, no sé si a usted le habrá pasado tan bien, pero yo no podía pasar un ratito si no oraba algo. Abría los ojos a la mañana y decía ¡Wow! Dios está acá conmigo. Dios me salvó. Y quería orar. Y a veces estaba trabajando, y estaba en la oficina, y me iba al baño y cerraba un ratito. Señor, cómo te amo. Señor, te quiero avisar que te quiero mucho, que estoy feliz que me hayas perdonado. No me dejes, Señor, quédate conmigo acá en la oficina. Amén. Y me iba a seguir haciendo mi trabajo. Y a los 40 minutos de vuelta, ¡Ay, Señor, esto me quema! Y me paraba y me iba otra vez de vuelta al baño. ¡Señor, te amo y te bendigo! Cuando iba por la sexta vez a la mañana, me decía, chista, ¿te sentís bien? Y ya fue la sexta vez que te vas al baño en la mañana. Me quería dar una pastillita, algo para... Pero no lo iban a entender. Yo estaba loco por Dios. Porque uno le agarra como una pequeña locura de amor por Dios. ¿Sabe? Dios le está hablando a cristianos que parecen tener todo lo que deberían tener. Pero los está corrigiendo. Y le dice, aunque trabajes mucho, aunque vivas una vida cristiana honesta, aunque tengas sabor a cristiano en todas las cosas, te falta ese detalle. ¿Sabe? En estos cultos he estado comparando la vida del cristiano como el de una fruta. Hay una fruta que hace pocos años se produce en la Argentina. En realidad es una fruta del hemisferio norte, que son los arándanos. ¿A qué ni siquiera lo consumíamos y no lo conocíamos? Y los arándanos tienen una característica. Tienen que ser muy cuidadosos en el trato con el arándano y sobre todo en la cosecha, porque una de las características que tiene el buen arándano, que tiene buen valor comercial para la exportación, la mayor producción de arándanos de Argentina se exporta. Un porcentaje muy pequeño se utiliza acá. Y a pesar de que el arándano es un fruto del hemisferio norte, Argentina es el segundo exportador de arándanos del mundo. Y estaba viendo que una de las características para que el arándano sea útil, para que sea vendible, para que entre a los mercados a los que va, en el hemisferio norte, Estados Unidos, Japón, es que mantenga una cobertura natural que se llama pruina. La pruina es como un componente ceroso que mantiene y protege la piel, pero que también tiene un aspecto como de azúcar impalpable que indica que esa fruta está óptima y lo máximo en su sabor. Cuando se quita la pruina, muchos componentes internos cambian su composición química y no tienen el mismo sabor. Entonces, ¿saben? Tienen que cosechar con extremo cuidado. Al arándano lo tienen que cortar y colocar en recipientes que lo lavaron de manera especial, lo tuvieron a la sombra y lo tienen que recoger del campo cada 30 minutos para que no se exponga al sol y pierda esa frescura que tiene. Lo tienen que colocar en refrigeración protegido con... Es una cosa muy delicada y no debe perder la pruina. No debe perderla. Porque si no, no sirve o no lo pueden vender. Cuando pasa eso, los arándanos que no tienen la pruina se venden en el mercado local. Aquí no más. Entonces, ahí sacan las mermeladas de arándanos que comemos nosotros y las cosas que nos hacen aquí. Porque el sabor que tiene es sabor de arándanos. Y todas las propiedades, usted sabe que es antioxidante, antibiótico, tiene una serie de características muy importantes, las mantiene. Así que aquí nos hacemos a veces sin pruina y es lo que estamos consumiendo en lo poco que consumimos en Argentina. Le recomiendo probar la mermelada de arándanos. Hay jugo de arándanos, hay un montón de cosas hechas con esa fruta. Y tiene propiedades espectaculares físicas. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que le estoy diciendo? Que cuando estaba hablando acerca del primer amor, el Señor me decía que el primer amor es como esa pruina. Fíjese cómo parece que estuviera sucio, que estuviera como un talquito. Esa es la pruina, ese es un buen arándano. El otro está como una uva, así oscura y no tiene más nada. Escuche. ¿Saben? El Señor me decía que en la iglesia, que la iglesia está llena de arándanos, que se le fue la azuquita de arriba. ¿Saben cómo arándanos? Sirven para hacer los mermeladas. Hay como para ser dulce. Pero no son absolutamente completos porque ese detallecito es el que lo hace totalmente diferente y lo hace óptimo. ¿Saben? Usted puede ser un cristiano que sirve a Dios, trabaja para Dios, se mueve con Dios, haga lo que quiera. Pero si no tiene el primer amor, usted parece un arándano viejo. Que lo van a tener que usar para ser dulce. Pero quiero decirle que hoy Dios va a restaurar ese primer amor en usted, si usted está preparado para esto. ¿Lo quiere o no lo quiere? Amén. Recíbalos y lo cree y prepárense para ver esa experiencia nueva con Dios. Ahora, ¿en qué consiste ese primer amor? ¿Qué es el primer amor? No es si ama o no ama a Dios. Este grupo de personas a las que el Señor está corrigiendo en el libro de Apocalipsis, dice, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. O sea que son personas que aman a Dios como usted ama a Dios. Entonces, ¿qué es el primer amor? ¿Sabe que el primer amor? Es como un manto espiritual que cae sobre la persona que acepta al Señor. Es una, es un manto, casi diría una unción que cae sobre usted sin que usted la haya pedido. A mí no me dijeron que tenía que ponerme loquito por Dios. No me dijeron que tenía que orar cada diez minutos, sino que eso me salía de adentro. No me dijeron que me tenía que poner apasionado por predicarle hasta los que me hacían cara fea. ¿O no le pasó a usted cuando se convirtió? Yo me di cuenta de la carita de usted que varios se dieron que vivieron esa misma experiencia. Nadie me enseñó. Cayó como un manto y Dios lo produjo en mí de forma especial. Casi parecía natural, pero es sobrenatural. Ese manto que cae de Dios se llama el primer amor. ¿Y de qué está hecho? El primer amor además de amor tiene dos componentes básicos muy fuertes que son los que tenemos que tener cuidado de no perderlo. Componente uno es una pasión extraordinaria por Él, por las cosas de Él, por vivir como Él quiere y una pasión por servirle también. Uno cuando está caminando bajo ese primer amor uno quiere todo de Dios. Todo se vuelve nuevo. Todo es fascinante. Todo lo quiero. Uno es como un niño cuando está descubriendo cosas. Entonces la persona apasionada empieza a experimentar cosas preciosas. Pero de golpe aparece algo que es como una trituradora que viene a aplastar ese primer amor. Esa capita perfecta que nos hacía ser cristianos encendidos y activados. la rutina. Y entonces cuando usted se convierte está en ese primer amor dice uy faltan tres días para el domingo ¿qué tendrá el Señor para mí en este culto? Y cuando está el día anterior la víspera del servicio usted dice ay Señor me cuesta dormir porque yo sé que mañana Dios me va a hablar algo y usted se está vistiendo al otro día para venir y dice que me mostrará el Señor qué cosa nueva voy a aprender qué regalo del cielo vendrá sobre mi vida porque estoy y está entusiasmado porque está apasionado por Dios. Pero vino dos domingos tres domingos diez domingos veinte domingos cincuenta domingos y entonces usted ya perdió esa pasión y viene a los cultos ¿sabe con qué cara? Usted ya lo sabe no, no, no algunos tienen esa cara de ah y usted se da cuenta los que son arándanos secos porque estamos en un momento de adoración y a este no le importa si lo miran si no lo miran y las mujeres levantan sus brazos y se les corre la pintura cuando adoran a Dios y lloran en su presencia y los hombres grandotes tapan todos los que están atrás y levantan sus manos y adoran y los que están al lado lo miran así como diciendo que fanático pobre ese que está ahí no te preocupes ese que te está chusmeando es un arándano no es una persona que está llena de la presencia y la frescura de Dios sobre ellos y no y se está perdiendo ¿sabe por qué? porque a ese lo atrapó la rutina a ese lo capturó la rutina y le destruyó la pasión 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 por conocerlo más a Él pasión por tener un cristianismo fresco renovado para aquellos que están apasionados con ese primer amor Dios tiene algo nuevo de conocerlo a Él de bendiciones para nosotros de crecimiento para nosotros todo el tiempo la Biblia dice que cada mañana es nueva para nosotros nunca un día es igual al anterior porque en la vida cristiana podemos vivir renovados día por día aunque vivamos 300 años o mil si quiere pero cuando perdemos se vuelve desinteresado y una de las primeras cosas que cambia cuando usted pierde la pasión del primer amor es su relación con Dios cuando usted está encendido en ese primer amor usted le habla a Dios de día y de noche se acuesta sonriéndole al Señor abre sus ojos y al primero que saluda es a Dios y lo va disfrutando pero cuando entró la rutina y empieza a cambiarte te cuesta un poquito más orar y si te entró peor más todavía hasta que llegas al otro extremo ¿sabe cuál es el extremo contrario al primer amor? es la religiosidad vacía ¿qué es eso? gente que vive el cristianismo de cualquier clase pero lo vive por lo externo sin buscar nada adentro gente que dice ah no yo soy evangélico yo soy católico yo soy tal cosa pero su vida no demuestra eso nunca va a la iglesia va cuando tiene ganas adentro no le importa lo que tiene pero le gusta la etiqueta que tiene afuera esa gente le cuesta mucho encontrarse con Dios es más lo busque parece que no lo encuentra nunca porque está demasiado distante no está teniendo una relación fresca con Dios sino está teniendo una vida religiosa y la religión no es Cristo Cristo es una relación es algo que se activa en relación con Él ahora bien se pone tan difícil el tema de la oración que a veces hasta se convierte en un castigo me acuerdo que cuando a mí me querían corregir me ponían a hacer oraciones me decía haga castíguese así cuando descubrí a Dios y Él me limpió y Él me perdonó y se acercó conmigo me brotaba de adentro estar con Él aunque se rían que yo me tenía que salir afuera o meterme al baño para hacer una oración porque quería hablarle a Él y estar con Él no me importaba porque algo me prendía fuego ¿sabe lo que dice la Biblia? que la relación con Dios es una especie de sacerdocio y en la función del sacerdote una de las responsabilidades más importantes que tenía en el Antiguo Testamento era que Él tenía que ir a revisar el altar sacar toda la ceniza que podía apagarle el fuego colocar leña y la orden de Dios era el fuego del altar díganmelo fuerte el fuego del altar no se apagará ¿sabe? si usted perdió la pasión si a usted le está costando tener tiempo de oración si por ahí pasaron dos días y no te diste cuenta uy che hace dos días que no oro tengo que ponerme a orar es porque te estás despegando del primer amor es tiempo de ser restaurado y que bueno que Dios te trajo hoy aquí o te puso a mirar televisión ahí y ver este canal en directo ¿sabes por qué? porque Dios hoy va a traer renovación de ese manto del primer amor y Dios te va a volver a activar en esa pasión por Él como nunca antes tuviste y Dios te la va a dar como que recién te convertiste ¿cuánto me dicen amén con esto? claro que sí este es el tiempo de Dios aleluya escuche el segundo componente de esa frescura con Dios es la inocencia es la inocencia de niños Jesús dice en Mateo 18 de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos Señor me dijiste que sea como un niño pero me enseñaste que tengo que crecer claro tenemos que crecer y madurar en la fe pero Dios dice es tiempo de cuidar nuestra inocencia en Dios ¿sabe? es muy fuerte a esa inocencia del primer amor Dios lo llama la virginidad espiritual ¿qué significa? que cuando uno tiene la experiencia de encontrar a Dios y de convertirse a Dios uno le agarra como una pequeña locura espiritual apasionada y una de las cosas que nos pasa como bebés recién nacidos en el Señor es que creemos todo lo que nos dicen y de golpe dijimos acabo de romper la barrera en la que yo decía que si no lo veía no lo creo y ahora soy capaz de creer un montón de cosas que Dios dice que puedo entrar al cielo que Dios me ama que hay ángeles que me cuidan puedo saber que Dios me va a conceder lo que yo le pida y la palabra me da promesas y yo las creo y uno empieza a volar y cree que todo es perfecto en ese tiempo uno llega a creer que hasta la iglesia es perfecta y que los cristianos son casi ángeles pero resulta que los cristianos no somos perfectos pero somos sinceros y encima para colmo de males la Biblia dice que junto con el buen con la buena semilla para que salga buen trigo el enemigo metió cizaña y la cizaña es una planta muy muy parecida al trigo pero que no da fruto y entonces descubrimos que a veces hay personas que dicen ser cristianos y no viven como cristianos arándanos viejos y entonces producen a veces decepciones producen situaciones que nos hacen revisar y nos hacen entender que nosotros ya vivimos un proceso así porque cuando nosotros nacimos en nuestra fecha de nacimiento natural nacimos como niños ah mira la comparación de trigo y cizaña en la imagen muy interesante cuando nosotros nacimos también nacimos crédulos y entonces para entretenernos nos metieron un montón de historias y nos hicieron creer que las cenicientas vivían con enanitos y que las calabazas se convertían en carrozas y nos hicieron creer que cada 6 de enero venían camellos a nuestras ciudades calientes como acá en el norte argentino y que ellos nos traían juguetes y nos hicieron creer que un gordo bajaba por la chimenea para traernos también y y después con el tiempo uno dice claro me fui dando cuenta de que todos eran fábulas y yo las creí por eso cuando alguien dice me parece que te están engañando mira yo ya no creo en los reyes magos ¿sabes que le dijiste? yo aprendí a madurar y está bien que como humanos aprendamos a madurar y a ser sabios en como nos manejamos aquí en este mundo pero Dios dice las cosas espirituales no quiero que te vuelvas así de maduro no quiero que seas arándano viejo ¿sabes? porque perdemos la frescura con Dios y entonces ¿en qué consiste no perder la virginidad espiritual? ¿en qué consiste eso? significa que cuando alguien me falló cuando yo empecé a creer todo en Dios y empecé a seguir un líder y resulta que ese líder se mandó una pavada y me quedé sin líder y tuve que salir a buscar otro o mi discípulo estaba ahí y yo le di todo lo que podía y lo acompañé y me levanté de madrugada para ayudarlo y le di dinero le di comida lo ayudé le atendí el matrimonio cuando un día se levantó le picó un mosquito y me dijo mira no quiero saber más nada con vos porque vos esto, 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 esto se fue me dejó plantado y encima salió hablando mal y uno dice así que me diste eso en la palabra dice que lo tengo que perdonar lo perdono y entonces digo dos veces no me van a agarrar ahora le voy a desconfiar cada vez conmigo oh líder voy a estar contigo no importa lo que pase sí, habla lo que quieras yo no te creo más ¿sabes qué es eso? perdí la frescura está siguiendo un líder y decís lo voy a seguir pero no me voy a jugar mucho por Dios ni por esto ni por aquello porque en cualquier momento me fallan de nuevo o por ahí no te pasó eso sino que simplemente estás viendo la hermosura de Dios estás disfrutando y creyendo que somos todos ángeles y uno que se llama cristiano lo viste haciendo macana por ahí abrazado de un árbol borracho así aleluya y uno dice no puede ser y entonces uno dice no ahora voy a crecer y voy a madurar ya no voy a seguir creyendo que son todos así todos así escuche eso es perder la frescura del primer amor y la inocencia infantil que Dios nos regaló cuando empezamos a caminar con Él ¿sabe que el apóstol Pablo estaba hablando con unos griegos de la iglesia de Corinto y Él le dice a esos corintios muchachos están perdiendo ustedes ese primer amor y se están enojando conmigo y no me dejan a mí que yo tenga ese primer amor estoy parafraseando lo que Él dice es lo siguiente mire quiero que usted vea este texto porque es muy interesante 2 Corintios 11 dice así ojalá me toleraseis un poco de locura ¿qué estaba pidiendo el apóstol que le toleren? claro porque ellos le veían como un loquito él no era no tenía problemas mentales no tenía este ninguna patología psiquiátrica él estaba enamorado del Señor le creía todo a Dios ojalá me toleraseis un poco de locura si tolerarme mira porque os celo con celo de Dios pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen a Cristo no está hablando de la figura religiosa de una virgen está diciendo los quiero presentar con la misma inocencia y amor que tuvieron cuando se convirtieron me gustaría que no pierdan la virginidad espiritual porque cuando ustedes ya empiezan a desconfiar de todo el diablo los va a engañar por eso les pido que me acepten un poco de locura yo los estoy tratando de presentar como una virgen para Cristo pero escucha como dice pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo en otra versión dice que pierdan la pureza de su fe ¿sabes? Dios tuvo que tratar conmigo cuando me llevé mis primeras decepciones porque cuando usted se decepciona de una persona cristiana o se decepciona de usted mismo porque usted dijo yo voy a ser perfecto y no voy a pecar señor no voy a fallar nunca más y te voy a servir y voy a ganar miles resulta que patinaste te enojaste de nuevo volviste a hacer cosas que no tenía que hacer y pediste perdón y decir no señor la verdad me frustré conmigo me parece que la fe no es como yo creí que era o le dijiste que ibas a ganar miles para el señor y no ganaste ni uno señor no me debes dar ni la hora por como quedé mi cristianismo ya no es el mismo perdiste te engañaron hola ¿sabe? cuando los hijos de Dios mantenemos la frescura de nuestra fe y somos capaces de tener la humildad de seguir siendo como niños y de creer como niños y no dejar que nos roben esa fresca inocencia que nos dieron tu primer amor estará intacto ¿y usted pastor cómo hace? ¿sabes la de cascotazo que tuve que vivir en más de 30 años de cristiano? y si alguno me quiere tomar el pelo que me tome pero yo no voy a perder mi frescura con Dios ni me voy a convertir en un arándano viejo y amargado y entonces empecé a aprender algunas cosas empecé a aprender de que no somos perfectos en la iglesia y que hay algunos que dicen que son cristianos y viven como quieren pero si sé también que Dios es perfecto y no me falló nunca y que la iglesia está saturada y cubierta de gente que no es perfecta pero que está peleando sinceramente para hacer lo que dice que es y está peleando contra el pecado está peleando contra las tentaciones está saliendo adelante está buscando a Dios sabe una cosa el Señor me dijo la iglesia es una iglesia preciosa la que amo y los cristianos son maravillosos y si encontrás dos que están por ahí dos o tres haciendo sus pavadas no te preocupes como decía Pablo salieron de nosotros porque no eran de nosotros pero volvé a confiar confía en el hombre confía en los líderes confía en los pastores y si algún líder te falla correte así seguí mirando al Señor y decí la iglesia es bendita los líderes son benditos los hombres y las mujeres de Dios son benditos y no voy a negociar lo que me pasó y si yo me frustré porque no logré algo pase lo que pase voy a seguir caminando con Dios ¡Gracias!